Finaliza el curso de rehabilitación de prótesis sobre implantes organizado por formación en implantología durante los meses de octubre y noviembre. Durante el desarrollo de las clases, los alumnos han aprendido de forma teórica cómo diagnosticar y planificar una toma de medidas, una prueba de metal, un terminado y la colocación de la prótesis definitiva. Aunque sin duda, lo más satisfactorio ha sido poner estos conocimientos en práctica sobre pacientes reales. ¡Suscríbete al canal!